Las opiniones presentadas en este programa son expresión libre e independiente del director y de quien las expone. En ningún momento comprometen el pensamiento y la línea editorial de Teleantioquia. ¡Rafagón! ¡Ya viene el gol! ¡Ya viene! ¡Rafagón! ¡Narrando la jugada! ¡Rafagón! ¡La mejor jugada del partido! ¡Rafagón! ¡Con el mejor equipo deportivo! ¡Rafagón! ¡Gol! 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 ¡Rafagón! ¡Gol! 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 Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches. Yo les bendiga a todos. Muchas gracias por recibirnos en sus casas, en sus hogares a esta hora cuando compartimos con ustedes el programa diferente a todos en Radio y Televisión. Porque este mismo espacio lo compartimos de lunes a viernes, de 12 del día a 3 de la tarde, en 9.10 AM, La Voz del Río Grande, en 100.1 FM y también en 106.6 FM. Y desde luego en nuestra emisora virtual, rafagol.com, por YouTube, Rafagón en vivo y por Facebook Live, también en vivo. Bueno, vamos a hablar de la jornada del fútbol profesional, porque los equipos antioqueños jugaron y estos son los resultados. Mire, aquí aparece Nacional 3, en Vigado 0, Clásico Regional de la Montaña. Por otro lado, las Águilas derrotaron tres goles por cero al Deportivo Pasto y Medellín, en condición de visitante, empató en el estadio de Palo Grande Manizales 2 a 2 con el Once Caldas. Y por supuesto vamos a hablar de estos temas, de los equipos paisas, con Nacional y Medellín, que siguen sumando, siguen sumando. Águilas sigue en la punta de la competencia y lo está secundando el América de Cali, que también viene sumando. Esto está muy interesante, los cuatro primeros lugares. Vamos a hablar de eso en algunos momentos. Quiero invitarlos para que nos llamen esta noche a nuestra línea celular que tenemos a disposición de los oyentes para que participen de los premios. Esta es la línea 312-849-1954. Pueden llamar ya. Y vamos a participar del sorteo de balones que vamos a estar entregando de Nacional del Deportivo Independiente Medellín, entre las personas que nos llamen esta noche. Así que estaremos entregando los premios. Balones, tenemos las anchetas de las caceritas. ¡Qué sabor! Las caceritas, 30 años. Y por supuesto estaremos entregando el casco de Pulsar, la moto Pulsar, la moto preferida de los colombianos. La pregunta es sencilla. ¿Cómo se llama el estadio de Manizales? Una pregunta muy fácil. Además ya dije el nombre ahorita cuando daba los resultados. ¿Cómo se llama el estadio de Manizales? Esa es la pregunta para que participen de los premios. Y ahora sí vamos a decirles que Anochecer con Dios, su programa de federación, de lunes a viernes, lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, a través de estas dos frecuencias, en el FM. Esta semana vamos a estar hablando sobre las profecías que se cumplen día a día. ¿Qué pasa con la profecía de Israel? Porque Israel es el reloj profético de Dios. Todo lo que pase con Israel tiene que ver con el fin de los tiempos. Y por supuesto estaremos hablando de la semana 70 de Daniel. Ya estamos en la semana 70 de Daniel. O sea, de la gran tribulación. Todos estos temas los estaremos abordando en Anochecer con Dios, su programa de federación. Bueno, ahora sí, nos vamos a la porémica, nos vamos al debate, porque el debate lo presentamos al nombre del Hotel Dancarto. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dancarto. La amabilidad y excelencia de la vida es un lujo en el Hotel Dancarto Medellín. Para sus eventos, para sus convenciones, para sus reuniones, elija lo mejor. Hotel Dancarto Medellín, un hotel cinco estrellas. Hay muchos motivos para tomar leche colanta, porque hay recetas que quedan muy cremositas. O para algunos el desayuno sin leche no es desayuno. Para otros, si es del campo colombiano, es bueno. ¿Cuál es tu motivo? Por su excelente calidad, elige tomar leche colanta. Y con la parrilla cambalache, la auténtica parrilla argentina. Los mejores cortes internacionales. Las verdaderas empaladas argentinas. Los viernes y sábado, hoy show de tango, un pedacito de Argentina en Patio Bonito, El Poblado. Reservas a este WhatsApp. Escríbanos 301-396-5203. Cambalache, Parrilla, Argentina. Bueno, y a esta hora acaba de culminar el partido que está jugando Deportivo Cali, frente a... Alianza. Alianza Petrolera. Ganó el Cali 1-0. Y ahí sigue también su mando. Ah, ganó 2-0. Muy bien, 2-0. Acabo de hacer el otro. Ya me han dicho que va a ganar 1-0. Bueno, 2... No, no, ganó 1-0. Ya terminó. Ya terminó 1-0. Sí, 1-0. 1-0, ya me han dicho que es 1-0. Eso dice la página mayor a esta hora. Bueno, vamos a la mesa de la polémica. Vamos a la mesa del debate a esta hora. Vamos a hablar de Nacional, que jugó anoche. Anoche jugó Nacional en el Atanasio. Y los dos le ganó al Deportivo Pasto tres goles a cero. Y Nacional sigue tercero en la tabla. Saludamos al hombre que no tiene pelos en la lengua. Va siempre de frente con la verdad y no se le arruga ni le tiembla. Vamos para decirle cuántos pares son tres moscas. Aquí está don Luciano González. Buenas noches, Luciano. ¿A usted como que no le iba gustando mucho el partido de la noche? Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. No, no es que no me guste. Es que yo no le veo la sorpresa por ninguna parte que Nacional le meta tres a Águilas. Primero el miércoles y tres a Anvigado ayer. No, es que eso no hay ninguna sorpresa. Ese es el estado natural. Ese es el estado natural. La diferencia no quedó bien marcada entre el más grande del fútbol colombiano y los rivales que tuvo esta semana. Porque tres a cero es cortico de diferencia. Pero de todas maneras son puntos que seguramente, pues, le ganó a chicos. Que no le gana sino a chicos y se arremangan como gallitos finos. Es que le ganes a los chicos. Pues, hombre, ese Águilas está de primero en el fútbol colombiano. Sí, señor. En el campeonato regular. 30 puntos. Está de primero. Y dicen que es el mejor. Y dicen los hábitats regular también haber perdido con América 4-1. Sí, pero también eliminamos a la América de la Copa Colombia. O se les olvida. O eso se les olvida a Luquita González y a los hinchas de la América. ¿Por qué no está América en la Copa Colombia? Porque el más grande los puso en su sitio. El más grande perdió un partido con la América. O sea, los eliminó. De un torneo. Para que no se les olvide. Para que no se les olvide. Y dirán. Es que le ganó a los chicos. A los chicos. Pero yo escuché festejos. Por empatar con un chico. O es que el Once Caldas es muy grande. El actor Once Caldas es muy grande. No, señor. Es muy grande. Y es un chico. Están llevados. Y escuché festejo porque le ganó por mínima diferencia a un equipo de la B. Ahorita es mitad de semana. Pero como el que le gana a los chicos. Lo ven con la camiseta de Once Caldas. Y entonces se burlan. El equipo tosfrino. No le pega sino a los chicos. Pues yo no sé si le pegaremos a los chicos, ¿no? Pero es que el problema es que esos chicos están en el calendario de Di Mayor. Señor y señores del Nacional no han hecho ninguna hazaña. No hay que felicitarlos y ponerlos en los altares. No hay que cuadruplicar el premio. Si es que le dan premio. ¿Se cree que no? Por ganarle a Águilas y por ganarle a Envigado. Simplemente eso es cumplir con el deber. Eso es cumplir con el deber. Si le dan premio. Y esperemos a los más grandes cuando lleguen los momentos de eliminatorias, ¿no? A lo mejor nos eliminen. O a lo mejor los eliminemos. Como aquí se burlan tanto del pobre Nacional. Pero hoy estaban festejando un empate después de una ilegal jugada. Que el árbitro le validó al Deportivo Independiente Medellín. Claro, con la camiseta vamos a secar las puestas hoy. Hoy estaban felices. Felices. ¡Qué asaño! Aquí el mundo deja bien. ¡Qué asaña! Empatamos con el Caldas. Sí. Y felicitaciones a Betancur. El árbitro de turno. A Betancur. Sí, no. Yo no tengo... Yo tengo una sola camiseta. Mandé la cartita a ver. Yo no. Es que yo no tengo que mandar cartas. Que la mande el Caldas. ¿Acaso Caldas es mi problema? ¿Acaso Caldas es mi problema? Y sí, me puse la camiseta de mis amigos. Yo que sí. Me puse la camiseta de mis amigos. Le hago fuerza a mis amigos. Y más que a mis amigos, a mis hijos morales. Como son Pedro Sarmiento y Hernán Darío Reyes. A los peleadores de turno. Ahora que hablo de Hernán Darío, ahora que hablo de Hernán Darío, yo poquitas veces me equivoco. Cuando veo a los grandes jugadores de fútbol que demuestran la casta con solo pisar la cancha. No me equivoqué jamás con Hernán Darío, ni me equivoqué con Pedro, dentro de las limitaciones que tenía Pedro. Pero esa limitación futbolera la suplía con otras cosas que harta falta hacen hoy en el fútbol colombiano. No me equivoco tampoco cuando digo que Velázquez, el lateral de Atlético Nacional, está llamado a ser historia en el fútbol colombiano. No me equivoco tampoco. Entonces, no. Los Contreras, vea, ya está inflando a los jugadores. Vea, vea, vea. Ya están diciendo que son muy buenos. Ese muchacho no es bueno, es muy bueno. Y va en camino de la excelencia si sigue siendo disciplinado, humilde y con ganas de triunfar. Hablo de Samuel Velázquez, el lateral que cada que lo pone el técnico de Nacional, le responde con toda la amplitud del mundo. Bueno. Proseguimos en el superdebate de los temas polémicos. Quiero recordarles que no olviden nuestra línea telefónica para que participen de los premios. El celular 312-849-1954. Y vea, aquí tenemos ganadores de gente que ha ganado premios. Llamen. Registramos. Personas que han ganado en el superdebate. Aquí pueden seguir ganando los premios. Los ganadores de las caceritas. Qué sabor. Un sabor incomparable. Bueno, ahora sí, nos vamos con Gustavo, que lo veo, pues, no sé, está alegre. De todas maneras, empató. El equipo debió haber ganado. Debía haber ganado a los secaldas. Pero bueno, empató 2 a 2. Y eso lo hace feliz, ¿cierto? No, no, es que hay que mirar cómo se empata, cómo se pierde o cómo se gana. Cuando uno empata con 10, yo siempre quiero ganar. Pero si empato con 10 hombres, pues vale el empate. Claro que el señor González va a mandar la cartica porque resulta que él está muy herido porque no ganó 11 caldas. Y resulta que dice el reglamento que la pelota tiene que salir en su totalidad. Y la pelota no salió en su totalidad cuando la ataca Orejuela, que entre otras cosas no tenía por qué estar en el banco. Alfredito, no te puedes equivocar en esa forma. Marulanda no es jugador para Medellín. Lo dije hace 20 años y lo digo hoy. Marulanda no es jugador para Medellín. Perdió 45 minutos. Y fuera de eso, en el segundo tiempo sigue con Marulanda y lo echaron. Claro, lo tenían que echar porque el pelado es muy limitado. Cometió una falta, una mano penal. Y claro, se tenía que ir del partido porque ya tenía tarjeta amarilla. Entonces, muy equivocado hoy. Alfredito, menos mal que Alfredito es un hombre de autocrítica. Y dijo al final del partido que él se había equivocado. Claro, una equivocación flagrante. Y aparte de eso, de equivocado, también dijo, reconoció que el equipo había jugado no mal. Muy mal en el primer tiempo. Muy mal en el primer tiempo. Pero si usted quiere a esta hora darle el triunfo a un C. Caldas, tendrá que mandar la cartica. Porque esa pelota, esa pelota que ataca a Orejuela para el empate al Independiente Medellín, no traspasó totalmente la línea final. No la traspasó. ¿Te parece? ¿Usted cree que con la bronca que le tienen a Medellín los señores del VAR, hombre, le hubieran anulado el gol de una? Entonces, si no se lo anuló el árbitro Carlos Betancourt, que no dirigió muy bien, que digamos, y el VAR, que ha estado en contra de Independiente Medellín en este campeonato y en todo lo que hace que se creó el VAR. Entonces, si hubieran anulado esa jugada, la mostraron allí, la mostraron allí, y no traspasó totalmente la línea. Entonces, si manda la cartica, pierde. Yo le digo de una vez, si usted manda la cartica, va a perder. No, yo no, que la mande el calda, que no es damnificada. No, pero como usted tiene intereses en once caldas, yo lo vi con la camiseta puesta, decía once caldas de lado a lado. Entonces, hermanito, la única camiseta que yo tengo no la tengo puesta. No, señor, usted hace un momento dijo que sí tenía la camiseta puesta de once caldas por sus amigos. Sí, me la puedo poner, me la puedo poner. Los cuales no están bien parados porque, primero, no le salen las cosas. Tienen 17 puntos, están más que eliminados. Y, segundo, se dedicaron a pelear entre ellos, que son muy amigos, son hermanos, todo lo que quieran. Pero en la calle no pueden pelear, viejo. Ahí hay un video, hay un video que es muy elocuente, nos vende a los dos, porque en sitio público casi que se dan trompadas. La camiseta mía no está puesta, está cocida en el corazón. Y tiene color verde y es rara. Y entonces, el empate, el empate, también lo dije. Te pone feliz con un chico. Te pone feliz con un chico. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que me ponga feliz? Ningún problema. Porque cuando empatamos, cuando empatamos contra el Deportivo Cali, también dije lo mismo. Uno tiene que mirar cómo empata. Contra Cali también nos tocó remar con 10. Y empatamos el partido. Dos, dos también quedó. Y hoy, también con 10, nos toca empatar el partido. Entonces, mientras estemos sumando, sirve. Bueno, seguimos saludando al panel. Le damos la bienvenida a esta hora a don Augusto Veroz, el cirujano del comentario. Buenas noches. Hola, don Rofago, el compañero televidente. Es un placer saludarlos. Bueno, de Nacional llama la atención dos cosas. La producción de un centro delantero que con poca credibilidad llegó al país y ahí va. Anadito de perro, ¿no? Catorce pedazos de partido y ya lleva seis goles. Es el goleador del Atlético Nacional. Es el goleador. En ese sentido, hombre. Es el goleador Palillo Ramírez. Miren, se han criticado a Palillo, pues, hombre. Hasta el momento está acertando porque son catorce. No es si no quiere este programa. Persigan a alguien y es el tipo de goleador. Y lo otro, hombre, la producción de William Amaral, el técnico tan criticado de William Amaral, tan criticado, va con una producción muy buena. Usted lo que quiere decir es que ese tipo está tapando bocas. Oiga, y una producción de goles impresionantes. Es el equipo junto a la América más de más producción de goles en el fútbol colombiano. En ese sentido, hombre, y faltando cinco fechas aún, le faltan solamente tres puntos para llegar a 30 Atlético Nacional, cuasi ya clasificado, va a tener cómo oxigenar el equipo más adelante. Bienvenido. Bueno, Sáber. Y se enfrentó a un equipo, hombre, que como el Envigado lo manda ya mucho más allá del último lugar prácticamente a disputar casi que la tabla del descenso. Envigado realmente que no se reforzó para esta temporada. Y el Medellín, pues, Rafa, 11 partidos invictos, ¿no? 15 partidos anotando continuamente gol. Envigado sí se reforzó. Lo que pasa es que se reforzó con hombres de 40 años. Ese problema tiene. Y ya vamos a hablar porque es que hay que analizar con pinza lo de Medellín. Medellín hoy no utilizó una cantidad de goles para comenzar el partido. Rotó muchísimo. Por ejemplo, Orejuela lo dejaron en la banca. A Cháverra lo guardaron, a José Ortiz lo guardaron, a Jaime Alvarado lo guardaron por el segundo tiempo. Deiki Quiñones, que está entre Algonzón y Jairo Moreno. Brian León lo dejaron en la ciudad de Medellín. Entonces... Jairo Moreno no ha jugado. Jairo Moreno no ha jugado. Entonces, hay que analizar con pinzas porque este no es prácticamente el equipo titular del Medellín el que jugó hoy. Hay muchos jugadores que están... Y lo de Loaiza, que la comebol de Loaiza... Oiga, y lo de Loaiza... Sí, ¿qué le pasa a Loaiza? Y lo de Loaiza, dice la comebol que hace un mes... Todo el mundo calletando re. No, tomó furosemida. Y esa estamos analizando. Y furosemida no es una sustancia que desarrolle la actividad física, que mejore al deportista. Furosemida es una sustancia que cuando las personas, por ejemplo, no evacúan y se llenan de mucho líquido su cuerpo... Ah, que el tobillo se llenó de... Está inflamado. Ah, no, no, está reteniendo líquidos. Tome furosemida. Es para eso la furosemida. Ya sé por qué a usted le dicen el cirujano. ¿Cómo es posible que lo sancionan por una droga que no desarrolla y evoluciona el tema físico? Por eso Medellín coloca abogados antietas demandando la situación para salvar la sanción de un jugador. Loaiza, no te dé vergüenza que todos los atletas se dopan. No te dé vergüenza. Todos los atletas de alta competencia se dopan porque son seres humanos y necesitan medicamento para que su energía esté organizada. No te dé pena, Loaiza, pero no. Es que tiene problemas personales. Y la realidad era otra, era ese problemita. No es ninguna vergüenza decir que un tipo está dopa. ¿Usted no le parece que eso es un problema personal? Eso es un problema personal. No me deja saludar a esta hora, va a saludar. Y fuera de eso, saludarlo, hay que felicitarlo. ¡A ti, Erick, tú, vamos a ver! Ese se ve que toma furosemina. ¡Feliz cumpleaños, Juan Diego Arroyeme! Muchas gracias, Rafa. Un saludo para todos. Un abrazo muy especial. Muy agradecido por todas las manifestaciones. Con este onomástico, no solamente los compañeros, sino también de tanta gente que se nos ha manifestado a través de las redes y de las líneas. Y por cualquier lado han aparecido mensajes. De verdad, un Dios les pague a todos. Bueno, Rafa, a ver. Tenemos que pensar muchas cosas con referente al tema nacional, al tema Medellín. Comencemos por el tema nacional. A ver, ¿qué es que le gana a los chicos? Es que el nacional le tiene que ganar a todos los equipos. ¿Qué no le gana a los grandes? Hombre, la misión, y creo que es un equipo que por su categoría debe estar siempre ganando los partidos. Ni crea que en Vigado, o ni crea que en su momento, ahora que le toca a Reunegro Águilas, les tocó dar cuenta de ellos. Y el fútbol que tiene que presentar nacional es ese. Esa es la naturaleza del equipo, eso es verdad. Eso no es ajeno para nadie. Entonces, ahora, con lo que está pasando con Nacional en ese proceso de adaptación de algunos jugadores. Mire, por ejemplo, Aris Ramírez, cuestionado en el juego. Sí, apenas está entrando en contexto, pero está efectivo. Y llegó para Nacional a hacer goles, y ya lleva seis goles. Acierto del cuadrillo. Ahí va el equipo entrando en un acierto, porque esa posición necesita de un jugador de más fortaleza, o que tenga más categoría en cuanto al tema de enamorar la red. Que aquí la efectividad es lo más importante. En general, es un equipo que elabora mucho. Elabora por bandas, salen los laterales, extremos. Y eso lo vimos en los dos partidos anteriores, el de Copa Colombia esta semana y ayer frente a Envigado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega de 16.50, ahí comienzan los problemas. ¿Cómo se define? Y se pierden muchísimas opciones. Entonces, ahí es donde está la claridad, y eso lo había dicho el técnico Amaral. Hay que trabajar mucho en el tema definición, en el tema de conseguir las anotaciones cuando se llega tanto a las áreas rivales. Eso es claro en Nacional. Esperemos que con estos dos compromisos, donde se ganó, se goleó, y que Nietzsche quedó contento, pues hombre, se siga en esa tónica, se siga en esa racha de efectividad, y que el equipo logre afianzarse, porque ya vienen las finales, y ahí es donde llega la hora de la verdad. Del tema de Medellín, me parece que fue muy coherente el técnico Arias en mencionar un aspecto, y creo que en eso hay que dar la razón. Él se quejó del tema calendario. Lo que pasa con el equipo, llegó de Cúcuta, fue a Bogotá, le tocó viajar a Pereira, no vino ni a la ciudad de Medellín, se desplazó a la ciudad de Manizales, y para de contar, no se pudo ni planificar, no se pudo hacer un entrenamiento donde se puede recuperar y hacer trabajo de repaso táctico, planificación, y es complejo. Eso era entendible, que el equipo no haya hecho un buen compromiso en la ciudad de Manizales en cuanto al juego. El empate es un punto que suma al equipo, y ahí está, en los puestos de vanguardia, como se quiere, el objetivo del equipo rojo. Bueno, a ver, saludamos a esta hora a Don Elkin Labo. Buenas noches, bienvenido al debate. Hola, Don Rafa Gol, el saludo muy cordial para usted, compañeros, internautas, televidentes, un abrazo, rompecostillas. Lo primero del equipo Atlético Nacional, sí, se dio lo habitual que debe darse en Medellín, en Envigado, en cualquier parte, y es que Nacional gane, y ante un equipo tan liviano como Envigado, no solamente le gane, sino que lo golee. Es más, me parece que al partido hasta le faltaron tres goles más a favor de este Atlético Nacional. Oiga, y aquí aplauden al venezolano Eris Ramírez, es cierto, ha marcado seis goles, y aplauden a Palillo porque es uno de los veedores para atraer jugadores, y que hay de cantera, que hay del brasileño Jader Gentil, y siga contando una serie de jugadores que van llegando a Atlético Nacional y no marcan la diferencia. Nacional está no solamente para ganarle a los grandes, sino a los chicos también. Le ha ganado Envigado, Águilas, a pesar de ser líder del fútbol colombiano, no es un equipo chico porque no ha ganado nada en Colombia, y le ganó muy bien a Atlético Nacional, pero yo espero que ese respeto que ha tenido Nacional ganándole y goleando a los chicos, también lo haga ante los grandes, porque allá llega la parte buena del fútbol colombiano, los ocho de Colombia, y ahí se debe medir las caras con un Millonarios, con un Medellín, con un América, y ahí debe tener Atlético Nacional esa buena representación, que es lo que quieren los hinchas para ganarle a estos equipos. Y del Deportivo Independiente Medellín, mire, este técnico Arias no come cuento, y por lo menos es autocrítico, dijo, el primer tiempo jugamos mal, y se jugó muy mal ante el equipo Once Caldas, yo vi un equipo ido, Independiente Medellín. En la segunda parte, ante el equipo de Manizales, con los cambios, vi otro Medellín, por lo menos con otra propuesta futbolística, pero hubo muchos errores defensivos, de los laterales que le costaron dos goles al conjunto Deportivo Independiente Medellín. Y aquí hay algo muy claro en el Medellín, hoy hubo muchos cambios, pero Medellín tiene jugadores titulares que Independiente del rival marcan diferencia como este muchacho Alvarado. Entonces hoy hubo oportunidad para algunos como Marulanda, que no la aprovechó y salió expulsado, pero sí hay titulares claves en Independiente Medellín, y eso se vio hoy en el terreno de juego. Bueno, vamos a ver qué dicen los hinchas de Nacional sobre el juego. Han aburridísimos. Vamos a ver qué dicen los hinchas de corazón, hablaron así sobre el triunfo de Nacional 3 en Bigado 0, con Don Elkin, la voz. 3-0 ganó Atlético Nacional a otro de los equipos de la tierra, en Bigado Fútbol Club, hoy a saludar a esos hinchas de corazón, que siempre acompañan a Alberto Laga. ¿Cómo vio Nacional? Muy bien. ¿Usted cómo se llama? Martín. Martín, ¿el verde qué? Muy bien. Sí. Joven, y el partido va igualito. Excelente, jugaron muy bien. Sí. Sí, señor. ¿Usted qué dice el partido? No, en Nacional pudo meter más goles, pero qué más se pudo. En Nacional también jugó bien, pero tampoco se pudo. ¿De cuántos años tiene? Yo ocho. Ah, ocho, está madurando ya la voz, que Dios lo bendiga, ¿quién es joven? ¿Cómo le va, caballero? Oiga, ¿y ese peinado qué, hombre? ¿Está asustado o qué? Sí, bastante. ¿Y el partido? Pues ahí regularcito, tenemos que mejorar mucho, mucho, mucho. ¿Mejorar? Sí. ¿Por qué? ¿Mejorar qué? No, es que no le estamos metiendo a un jugadorcito, sí. ¿También hay que hacer más goles? Sí, claro. No le puede perdonar a nadie, porque a otro no nos perdona nadie. ¿Usted qué dice el juego? No, un juego que al principio estábamos más dormidos, pero el primer gol fue un regalo y ya el equipo se durmió, mi llegado se durmió luego. ¿Usted cómo le llama? Martín. ¿Usted le gustaría ser comentarista deportivo? Pues jamás lo he tomado en cuenta, pero... Más de la hoja en 10 años. La hoja de vida. Hola, mamacita, ¿y el juego? En Nacional está mejorando mucho. ¿Mejorando mucho? ¿Usted cómo le llama? Camila. Camila, ¿y esa paleta? ¿Quién sabe esa paleta? Mostrame la paleta. Oiga, sabe bueno la paleta de Camila. ¿Y el juego, joven? Eh, no, bien, pero faltó ataque, un poquito de defensa, y no hice un gol, pues está menos mal, está adelantado. En Vigado juega bien, pero hay que mejorar, hacemos más goles. Qué bien, ¿usted cómo le llama? María Ángel. María Ángel, qué nombre tan hermoso, ¿y el partido? Ah, no, muy bien, has borado muy bien. ¿Cuál gol celebró más, el primero, el segundo o el tercero? Los tres. Los tres, a ver, ¿cómo lo celebran? Gol de Nacional, se le abre los tres. ¿Usted cómo celebró un gol del verde? ¡Gol! Y ganamos 10. ¿Qué celebración, hombre? ¿Y el partido? Yo estaba muy bien. Sí. ¿Quién le hace esta trenza tan bonita? Mi prima. ¿Su prima? Muy bonito, ¿usted cómo le llama? Dulce María. ¿Y a usted quién le hace esa trenza también tan bonita? Lo mismo. Sí, se le nota. ¿Y el partido? No, excelente, gracias a Dios, ganamos. Y mandar saludos a todos los que estamos apoyando el verde. Mis familia que somos de que se llama el grupo, se llama, pero no hagas compasión, a la la vez, y vamos a ganar con todas. El miocles, vamos a ganar todas. Hola. Qué bien, que Dios la bendiga. Qué joven usted, qué hombre, y el partido. Muy bien, lo mejor que hizo. Sí. Muy bien, muy bien. De Aveiro al veterano. Y todos son verdolacas y el joven. Muy bien, feliz con el nacionalismo, muy bien. Sí. Vamos a haber metido cinco goles. Vamos a ganar, me ha leído mucho y que digamos así. ¿Qué tal el venezolano? Reguladurismo. Pero marcó dos. Marcó dos, marcó dos, Estoy bien, pero no es tan bueno que allá. ¿Usted qué dice? Está bien, el venezolano. Tócame, ten un poquito más de trabajo, un poquito más de esfuerzo y vamos con todas los verdes. ¿Usted qué dice del partido? Espera, espera, ella sacó esta mota. ¿Usted cómo le llama? Isaac. ¿Cómo? Isaac. Isaac. ¿Y el partido Isaac? Gustavo. Sí, le gustó. ¿Y usted el partido? Oh, una belleza, una belleza. Aquí con toda la familia y disfrutando este maravilloso partido. Ahí vamos con toda. ¿Usted cómo le llama? Amalia. ¿Amalia? ¿Y cómo le llama su papá? Mandari. ¿Y le gustó el partido? Sí. Aquí terminamos con los hinchas de corazón. De algo, niños tan bonitos, hombre. Un aplauso para ustedes, verdolatas. Aplausos. Rafa, go, 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 perfecto los hinchas de corazón. Vamos a ir a esta pausa y regresamos desde luego para sacar las conclusiones del triunfo de Nacional sobre Envigado. Permiso. Estás viendo el superdebate. Estás viendo el superdebate. Hay muchos motivos para tomar leche colanta porque hay recetas que quedan muy cremositas o para algunos el desayuno sin leche no es desayuno. Para otros, si es del campo colombiano es bueno. ¿Cuál es tu motivo? Por su excelente calidad elige tomar leche colanta. Y endulza tu vida con los deliciosos productos de las caceritas, la torta envinada. Las peras son únicas. ¡Qué delicia de brownie! El mejor postre, alfajor cacerito. Las caceritas, una tradición familiar hecha a sabor. 30 años creando la magia de un sabor incomparable. Encuéntranos en supermercados, autoservicios, tiendas, confiterías o en nuestros puntos de venta en Sabaneta Envigado y el sector del Aguacatá. La las caceritas, un sabor incomparable. Proseguimos en el superdebate. El programa diferente a todos en radio y televisión. Y vamos a sacar las conclusiones del juego nacional 3 Envigado 0. Don Luciano, Es cierto que el venezolano metió dos ayer, pero se comió cuatro. Y un consejo para los jugadores del Nacional. Hombre, háganle el primer pase para que meta el gol, lo votó. Háganle el segundo pase para que meta el gol, lo vota. No le vuelvan a hacer pases. Todo el equipo jugando en función de él. Y ahí nos perdimos un montón de golcitos que hubieran hecho más catastrófica la derrota del equipo de Envigado. mire, y el técnico de Envigado se equivoca. Y aparte de eso, Dayron Pérez. Dayron Pérez dijo esta semana que él ve el programa. Entonces, como él nos ve desde que estaba por allá en Neiva, le quiero decir... A buen tipo, ¿qué le cuento yo? Le quiero decir... Sí, pero a más amistad, más claridad. Le quiero decir con mucho respeto que se equivocó ayer, primero en las declaraciones que dio, porque no le queda bien hablar del técnico anterior, que Envigado era un equipo de bloque medio-bajo con el técnico anterior. No, muestre lo suyo, a ver, muestre lo suyo. Y por ahora, no va a mostrar porque tiene poco tiempo de trabajo. Pero sí se equivocó cuando sale contra Nacional tan abierto con un solo volante de contención. Y el volante de contención tiene 40 años. Entonces, hermanito, tiene que tomar más precauciones. No te las puedes tirar de Gardel, viejo. No te las puedes tirar de Gardel. Un momentico, para ahí. Vos no decís en contubernio con tu gurú de cabecera que para qué dos volantes de contención. No. No decís, hermanito, que... Pero... ¡Como un volante de contención! ¡Basta! Déjame agrego esto. Déjame agrego esto. Uno tiene que saber contra quién sale con dos... No lo habías dicho. Con un volante de contención y que los demás den juego. Porque es que contra Nacional, que es uno de los equipos que mejores transiciones rápidas hace al ataque, te mata. Te mata porque te toma mal parado y con un jugador tan lento como Jaramillo, perdónenme, Jaramillo está de salida, así como Andrés Cadavid. Entonces no te puede reforzar con cuarentones cuando Envigado tiene una nómina, una nómina de pelados, pero los que llevan de refuerzo tienen que ser más jóvenes o no tan veteranos como estos. Por ahí unos jugadores de 28, 30 años que están en buen nivel, en buen momento y todavía que aportan porque están en el momento culmen, pero no ya jugadores de salida. La recuperación rápida de la pelota, la presión arriba, eso le ha dado a Maral al Nacional a comparación de Autori, o sea, un fútbol un poquito más moderno que no aguantó sino 20 minutos y luego bajó. Esa es la pregunta, ¿por qué no tiene regularidad Nacional en la zona ofensiva más? Se le ganó a Envigado y se le ganó con un buen margen de goles, que pudieron ser más, sí, pero Nacional en eso ha ganado mucho en el tema de las transiciones rápidas al ataque, de llegar al área, pero falta eso, la finalización, ser más fuertes en la finalización y eso ayer de pronto le bozó mucho con el equipo de Envigado. Hay una frase que me decía mi abuelita que el que no tiene más con su mujer se acuesta y si en Atlético Nacional está el venezolano y ha marcado seis goles y desaprovecha otras opciones pero está marcando goles, hay que seguirlo utilizando y darle la confianza porque es el actual goleador del equipo de Verdolaga. Me gusta esa combinación de jóvenes con experimentados, pero sigo insistiendo, la asignatura se debe cumplir ganándole también a los tradicionales rivales de Atlético Nacional. Bueno, perfecto. Yo no creo que esa frase sea de su abuelita, yo más bien creo que sea de su abuelita. Mire, vamos a ver, tenemos preguntas para la mesa a esta hora. para llegar a una final que jugamos ahorita contra Millonarios, le ganamos fue a Águilas y a Envigado porque es que andan con el cuentecito ese mamón de que no le ganan los grandes. Para tener 17 títulos en Colombia, se ha jugado siempre con Águilas y Envigado. Para ganarse de dos Copas Libertadores, se ha ganado, se ha jugado siempre contra Águilas y Envigado. Porque es que ese cuentecito ahora pues no le gana a los grandes, que no le ganan. Ah, entonces, ah no, mejor dicho, son regalitos que les hacen los Betancour y los Bismarck Santiago de turno al Atlético Nacional. Mi abuelita también decía que hay gente que habla por jeringuear la pinta y es que hay que decir que no estamos hablando ni de la Copa Libertadores ni el torneo que Nacional ganó hace 10 años. Estamos hablando de este campeonato donde ha tenido unas de Cali y otras de Arena con equipos grandes. Se le ganó a la América por la Copa Colombia, se le ganó a Santa Fe, lo considero grande por la Liga, pero ha perdido con Millonarios, con Medellín o con América. La voz se refiere a su técnico a la cita, señor. Algunos se hacen para querer jeringuear la pinta. Estamos hablando de este campeonato. Yo no estoy hablando ni de los 17 títulos de Nacional ni de las Copa Libertadores de América, señor. no, porque quiere minimizar a toda la Nacional. No, 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 no. Acában es con el cuentecito mamón de que no era grande. Ah, y usted no quiere minimizar al venezolano que lleva hace iguales. Usted no quiere minimizar a Jefferson, que es el tercer mayor histórico de Nacional. Entonces, cuando usted le da a Varilla al venezolano de Nacional no es minimizar, es ponerles el ojo visor y cuando uno cuestiona a Nacional si es minimizar, vea cómo es la vida aquí, puede cambiar esto. trotaigo al más grande, ese sí es el más grande de los grandes, a Guillermo Zuluaga Montecristo. Ah, como no explica, es que te referís a este campeonato, a este campeonato. Ah, como no explica. No, estamos hablando de historia hasta ahora. No, ¿cómo va a comparar a Nacional de Reinaldo Rueda campeón? Siempre es el mismo cuento en todo. Nacional gana, sí, pero no le gana a los grandes. Nacional pierde, claro, perdió con los grandes. Pues, a la América, que me imagino que sea grande, no está en la competencia por la Copa Colombia. ¿Por culpa de quién? De Medellín. Y yo retro traigo uno de los grandes artistas que a usted le gusta mucho que se llama Juan Gabriel. Lo evidente no se pregunta, joven. Bueno, a ver, las preguntas a esta hora. Buenas noches, ¿quién nos habla? ¿Cuál es la pregunta? Hola, ¿qué tal, amigos? Un abrazo a los compañeros de Rafa Gol. ¿Qué tal esta campaña de Atlético Nacional con el técnico Amaral? ¿Qué dice Comisaña? Me parece que son cosas de fútbol, el fútbol es uno solo, vayas donde vayas siempre estarás ahí. ¿Y Amaral ya sabe cómo hablar Amaral? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí porque hablamos con Mr. Pablo y no tiene problema. La gente está siempre se reíble. ¿Por qué hay que reír? Claro que sí, no te sirve toda la mano. Porque hay una sonrisa de aquellos que no existen. nada que les sirve, yo no sé. Pues sí, imagínense, el mundo y era todo mundo y fuera. ¡Rafa Gol! ¡Rafa Gol! Bueno, por algo le dicen el maravilloso a mi gran amigo del alma, mi hermano Jairito Garzón. No Jairito, es que Nacional todavía no ha ganado, pero tampoco ha perdido nada. ¡Nada! Como dice el refrán, el día de la quema se ve el humo y vamos a ver cuántos grandes le siguen ganando a Nacional. Sí, Nacional está arriba en la tabla. Lo que pasa es que para algunos, para algunos hinchas, verdaderamente hinchas, todavía no ha sanado la herida de la derrota 4-1 contra el América. Esa es la pregunta sobre la producción de Amaral, ¿no? Es buena y ahí va, tercero en la tabla, buena producción ofensiva, buen equilibrio, ahí va el técnico brasileño. Hombre, maravilloso, un saludo. Mire, me parece que ha hecho campaña, el equipo está en los primeros puestos, ha estado peleando, o sea que los números ya han favorecido mucho la campaña de Nacional actual. Es que en resultados y en la generalidad Nacional va invicto en condición de local, ha ganado todos los partidos, es uno de los equipos de mayor cantidad de goles, pero sigo insistiendo, el camino va muy adelantado para llegar rápidamente a la parte número 2 del fútbol colombiano, ojalá que en esa parte número 2 el señor Amaral tenga más autocrítica cuando enfrente a los grandes y se les pueda ganar. Bueno, tenemos otra pregunta, ¿no? Buenas noches, ¿qué nos habla? ¿Cuál era la pregunta? Amigos de Rapagol, gusten saludarlos, soy Juan Pablo Solarte, Ejecutivo Comercial de Atlético Nacional. Una pregunta importante para todos ustedes, ¿qué opinan de los laterales, cargileros derechos a izquierdos que estaba lanzando Atlético Nacional? ¡Rafa, gol, 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 gol! Hombre, Juan, el mejor se llama Samuel Velásquez. Son buenos, Ediero Campo es bueno, ese muchacho Salazar que por estos días está lesionado es muy bueno, ya se recuperó, el que estuvo con Selección Colombia, y Samuel Velásquez es bueno, tampoco como el Señor lo quiere ya poner en un pedestal, que ese es el problema, así han comenzado con otros jugadores y los marean. Y en una posición que casi no sale en el mundo, los laterales, tanto derechos como izquierdos, ahí viene otro lateral derecho, sub-20, de apellido Colpa, en el conjunto Atlético Nacional. Muy bien. Hombre, Juan Pablo, me parece que uno de los puestos donde es protagónico el equipo es el de los laterales, y se nota que hay proyección, que hay trabajo, que se está haciendo un fortalecimiento en esa zona, lo de Ocampo, lo de Salazar, lo de ese muchacho Velásquez, va muy bien. Ahora van a decir que Palillo los trajo, ¿no? Ellos hacen parte de las divisiones menores del equipo Atlético Nacional, y sabe que una de las jornalizas de Nacional por historia han sido los laterales, Diego Osorio, Chonto Herrera, León Villa, Gildardo Gómez, y me parece que estos sí que van a marcar diferencia en el fútbol colombiano. El profe Pérez, acuérdeme el nombre, Camilo Pérez, y Palillo tienen que ver mucho con toda esta renovación de las categorías menores del Atlético Nacional. Sí, claro. Me queda una pregunta, ¿cierto? Un único Palillista que hace una pregunta más. Buenas noches, ¿quién es Pablo? ¿Cuál es la pregunta? Amigos de Rafa Gull, mi nombre es Elber Restrepo, presidente de la Asociación de Ventero Arrendatario del Estadio Atanasio Gerardol. Mi pregunta es, en la historia del Deportivo Independiente Medellín, ¿cuál ha sido el mejor defensor central? Y en la historia de Atlético Nacional, ¿cuál ha sido el mejor central de Atlético Nacional? ¡Rafa Gull! Hombre, Elber, el mejor central que ha tenido Atlético Nacional para usted, para mí, obviamente, se llama José Luis Brown, campeón mundial de fútbol, ¿no? Entre otras cosas, yo quiero ver el equipo colombiano de los grandes, que humillan a Nacional, cuántos campeones mundiales tendrá en el fútbol, ¿no? Nacional se delugue tener un par de campeones mundiales en fútbol con la selección argentina, José Luis Brown y Franco Armani y del deportivo independiente Medellín, el mejor saguero central que yo he visto se llama Antonio Pécora. Bueno, como yo no vi a Pécora, entonces puedo decir que el mejor saguero central que yo he visto se llama Álvaro el Polaco Escobar y el mejor saguero central que he visto en Atlético Nacional es Andrés Escobar. Sí, el Nacional Andrés Escobar indudablemente en Medellín, Polaco Escobar y Luis Carlos Perea que perteneció a ambos equipos, pero cuando llegó a Medellín también era impresionante. Para mí, indudablemente, José Luis Brown que hoy vimos jugar y nos tocó disfrutarlo. repítalo, Jesse, repítalo, tranquilo, y Escobar. Escobar, diga Escobar. Diga Escobar. No, José Luis Brown. Repita Escobar. No, para mí fue José Luis Brown por Nacional y del Medellín me gustó mucho y la campaña que hizo Amaranto Perea. Yo voy a hablar de lo que observé en Atlético Nacional Andrés Escobar y en Independiente Medellín Luis Carlos el Coron Coro Perea. Bueno, muy bien. Sí, a mí en Medellín me gustó este uruguayo Rafael Villazán. Rafael Villazán. Hizo un plan. Oiga Rafa, le cuento una cosa breve acá sobre Rafael Villazán y el polaco Escobar. Hicieron dupla de centrales por allá en 1983 y en estos días los tuvimos a los dos entre una roja y lloraron acordándose de esas grandes gestas de los años 80. Bueno, muy bien, hacemos la pausa y regresamos con ustedes. Permiso. Estás viendo el superdebate. Estás viendo el superdebate. Bueno, retornamos al superdebate aquí a través de Teleantioquia. Emociona. Mañana en el programa que tenemos en Todas las Nueve Días y que usted lo puede escuchar también en 100.1 en la RAI en 106.6 también en Centro Viento Estéreo y en YouTube en Facebook Live Rafael Envío ahí nos puede sintonizar vamos a estar calificando la actuación de Nacional del Medellín de los jugadores uno por uno. Por ahora vamos con las conclusiones del juego del Medellín hoy frente al equipo de Once Caldas de Manizal de Luciano. Pues como ya dijeron en este programa que están cansados que los viajes que yo no sé qué pues Medellín es más equipo que Once Caldas Medellín tiene más nómina que Once Caldas y apenas un empático aupado por un árbitro mediocre como Betancur eso sí es como para que empiecen a reflexionar pero ya dijeron que no que es que el cansancio que viajó de Cúcuta a la Patagonia después cogió un vuelo después se vino a emburro por toda la Patagonia hasta llegar a Manizales qué problema tan berraco ese entonces me parece que ese empate no puede tener conforme para nada al técnico del Medellín así sus áulicos estén tan felices olvidando primero que el señor Marulanda no debió irse por el penalti debió irse mucho antes mucho antes del primer tiempo y olvidando segundo que de todas maneras metió la cuñita para ese empate el señor Betancur árbitro del partido don Gustavo si a mí me parece que no cada persona que se haga cargo de lo que diga porque yo no fui el que dije acá que el equipo había ido directamente a Manizales no sé qué no por eso pero yo tampoco estoy de acuerdo porque es que eso le pasa a todos los equipos en el fútbol colombiano no hay tiempo para entrenar porque aquí los que están en copa tienen que jugar cada ahora viene el partido el miércoles viene el partido jueves de copa entonces esas no son disculpas no él tiene nómina suficiente Alfredito si algún técnico tiene nómina en este instante es el señor le consiguieron todos los jugadores habidos y por haber en todas las posiciones tiene de a dos jugadores por puesto entonces no tiene disculpas por ese lado hoy se equivocó él en la escogencia de la nómina Marulanda no era para actuar y después en el segundo tiempo explica que es que Víctor Moreno pidió cambio hombre si no ha jugado cómo va a pedir cambio hermano cansado de qué y segundo que él entonces cambia a Víctor Moreno y tenía que cambiar también a Marulanda porque no puede cambiar a Marulanda si ahí tenía el recambio el repuesto que era Orejuela así que por ese lado se equivocó y también no metiendo a Ricaurte en un partido de estos donde necesita remozar la nómina por tantos partidos Ricaurte tenía que entrar también desde el comienzo así que por ese lado se equivocó y me parece bueno el empate porque el equipo estaba con 10 y con 10 remató el partido y un golazo de plata súper golazo de plata que ojalá lo vean los que no lo han visto y usted que insiste todavía en esa jugada la pelota no salió no salió entonces si usted quiere quedar bien con la gente de Once Caldas y con sus amigos Sarmiento y Herrera qué pena pero la pelota no salió primer tiempo diferente al segundo un primer tiempo de regular para el Medellín superior al Caldas de Manizal de mejores opciones de gol segundo tiempo mejor Medellín a pesar que sufrió con un hombre de menos fueron valientes los jugadores remo en contra dos goles en contra de Medellín remo logró emparejar valientes influyentes jugadores en la etapa complementaria Medellín dejó descansar algunos titulares en el primer tiempo los metió en la etapa complementaria pero realmente valioso el punto indudable no es que aquí hayan dicho que se dijo que por capricho de algunos de los de la mesa se dijo que Medellín entonces justificando en los viajes eso lo dijo el técnico en la rueda de prensa pero usted estaba de acuerdo con él sí exactamente porque se estrechó el calendario y él esbozó y explicó también los motivos pero pero el tema es entonces los emergentes la rotación denomina que los jugadores que puso hoy sí le van a servir eso le va a servir de evaluación para él tener en cuenta con qué puede contar ya en otra exigencia mayor cuando el torneo avance me parece que ese punto que se trajo Medellín es importante yo sigo insistiendo que con lo visto el día de hoy con algunos cambios hay claridad quienes son y hacen parte de esta columna vertebral de Independiente Medellín el tema de los laterales Marulanda no está para jugar en Independiente Medellín y para ser lateral el tema de los delanteros y los ofensivos del equipo rojo de Antioquia eso sí me parece que el técnico teniendo en cuenta que está muy cerca de la clasificación y todavía faltan partidos para la primera parte del campeonato terminarla debe darle más oportunidad a un jugador que se llama André Ricaurte ese sí que es claro tuvo que ver en uno de los goles de Independiente Medellín pero le falta training y ahora técnico usted que hizo cambios hoy póngalo a jugar más que ese sí que le puede dar una mano a Independiente Medellín bueno vamos a ir a los resultados de la jornada del fútbol profesional la tabla de posiciones y la próxima fecha don Luciano Jaguares 0 Atlético Junior 0 Tolima 2 Boyacá Chico 0 Bucaramanga 1 Santa Fe 1 Nacional 3 Envigado 0 Águilas 3 Deportivo Pasto 0 Deportivo Pereira 2 América 4 Once Caldas 2 Independiente Medellín 2 Deportivo Cali 1 Alianza Petrolera 0 Atlético Huila La Equidad y Millonarios no Atlético Huila y La Equidad juegan mañana y Millonarios Unión Magdalena aplazaron el partido por concierto bueno así está y la liga a esta hora primero Águilas Doradas 30 puntos segundo América de Cali 29 tercero Nacional 27 cuarto Medellín 26 quinto Santa Fe con 23 sexto Tolima 22 Millonarios 22 y Alianza Petrolera 22 en la novena posición está el Deportivo Cali con 20 en la décima Deportivo Pasto con 20 también Atlético Junior décimo primera posición con 18 al igual que la Unión Magdalena que está en la decimosegunda posición en la decimotercera once Caldas con 17 Atlético Bucaramanga en la decimocuarta con 17 en la decimoquinta el Atlético Vila con 16 y en la decimosegta la equidad con 15 el puesto 17 en el fútbol colombiano es para Chicó con 14 Pereira es 18 con 12 el penúltimo Jaguares con 10 y el último Envigado Fútbol Club con 8 puntos el mejor vividero del país que es Envigado merece un mejor equipo bueno tenemos la próxima fecha va así Jaguares enfrentará al conjunto Deportes Tolima Atlético Junior rivalizará con Deportivo Cali Envigado enfrentará al Deportivo Pereira Unión Magdalena recibe la visita de Atlético Nacional Santa Fe enfrenta al equipo Águilas Doradas La equidad enfrenta al Pasto Medellín contra Agulita Ay pero le toca a Medellín los chicos que hacemos pues hombre le debe ganar si no es un chico huila se partió el domingo a las 6 y 10 de la tarde en el Atanasio Boyacá Chico contra 11 Caldas Petrolera frente a Bucaramanga Americante Millonarios Bueno muy bien vamos rápidamente números Luciano número del 1 al 25 por favor para hacer el sorteo 17 el número 17 vamos a hacer el sorteo y la respuesta ¿cómo se llama el estadio de Palo el estadio de Manizales Palo Grande fácil la respuesta bueno tengo por acá esperen un momentico del 1 al 25 Luciano 17 el número 17 Nancy Castro tres personas ven en el programa dos hombres una mujer viven en el barrio Niquilla de Bello la respuesta Palo Grande correcto Gustavo el número 40 el número 40 para una dama Yolanda Torres en San Antonio de Prado la respuesta Palo Grande solo ella está viendo el programa y ganó felicitaciones cirujano 61 61 para Jaime Giraldo dos personas ven en el programa un hombre una mujer la respuesta es estadio Palo Grande correcto 89 el 89 vamos hasta el 125 vamos hasta el 125 aquí le toca a Dayana Ríos del barrio Benel Lanubia seis personas ven en el programa tres hombres tres mujeres la respuesta estadio Palo Grande el AO 141 el número no hasta el 120 126 126 entonces el 126 bueno para Joan Felipe Restrepo de Itaúi tres personas seis personas en el programa tres hombres tres mujeres y la respuesta es estadio Palo Grande correcto bueno vamos con los vitrinazos para despedir el programa bueno aquí tengo vitrina para el doctor Manuel Molina Aristizabal un homenaje que le hicieron esta semana del legado del maestro Humberto López López el club de la prensa en sus 20 años con decoraciones a él a Sandra a su esposa a sus hijos felicitaciones doctor Manuel Molina a doña Matea hincha del Atlético Nacional a Luis Eduardo Correa Nino Bravo buena suerte con su viaje a España y al Juve Rodrigo Londoño Pasos intendente de la policía Alexander Galeano Alejandra Miriam Juan Carlos en Midhouse Parrilla y el pastor Araque y la familia en Santa Elena al doctor Darío González y familia y a su hijo David González que está triunfando en Ibagué con el Deportes Tolima y en la ceja a Marta Marina Molina para para Maximiliano Ocampo Londoño en la Gabriela de Bello hincha del Atlético Nacional para Oscar García Carballo en la ciudad de Bogotá para Carolina Ramos y Steven Cartagena hincha del Atlético Nacional para Olmer Pérez en Distri 50 Vitrinazo para mis amigos de la Barra Pueblo Verdolaga que se publican en la Tribuna Norte buen viento y buen amar muchachos porque el estadio los espera así haya personas que no quieran tenerlos el estadio los espera y también para los muchachos de la Resistencia Norte por estos días cumplen 25 años acompañando al Deportivo Independiente Medellín bueno para Ruth en Bogotá para Doña Ana un beso un abrazo y se nos acabó el tiempo para Ariana la hermosa vez feliz noche para todos recuerden las palabras del salmista en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú odio me hace vivir confiado Dios los bendiga permiso